Bueno, y Martín de Michelis es el elegido y será el entrenador de Rayados de Monterrey. Una exclusiva de este canal de YouTube, antes adelantada por Super Deportivo, medio que hace nueve años, gracias a Dios, me tiene contratado. Y también en mis diversas redes sociales, seguramente todos se habrán colgado, algunos citarán, otros no citarán, pero aquí les quiero contar a ustedes, paso a paso, cómo Rayados fue resolviendo la novela del entrenador y les voy a opinar qué me parece de Michelis, qué me parece esta elección y cómo juega de Michelis. Por ser argentino, uno lo ha visto y lo conoce en River Plate. Pero esto empieza cuando a mitad de semana llegan a Argentina Héctor Lara y el Tato Noriega, los dos hombres fuertes de la directiva. Se alojan en un hotel muy coqueto, el Sofitel de Cardales, y a partir de ahí empiezan algunos movimientos. Antes de viajar, el primer movimiento fue tratar de hablar con Santiago Solari. Santiago Solari es director del fútbol del Real Madrid, está consustanciado con ese proyecto, les agradeció y le dijo, esta paso. A partir de ahí, se abrió un abanico de posibilidades. San Paoli era alguien que estaba en la mesa y se podía llegar a concretar una reunión vía Zoom, porque San Paoli está en Brasil y vive en Brasil, pero entendieron que por ahí no era el momento y el perfil de San Paoli, la directiva. Algo que, si bien San Paoli para mí es un entrenador extraordinario, yo creo que Rayados necesita paz. Y San Paoli es un tipo que, si bien tiene una capacidad muy, pero muy probada, en sus últimas experiencias ha alternado buenas y malas y ha traído muchas polémicas y me parece que hoy los clubes deben estar ajenos a esas polémicas. Se reunieron con el Chacho Boudet en primera instancia, se reunieron también dos veces, dos veces con Eduardo Berizzo y se reunieron una vez con Martín de Michelis. Bien, a Caudet lo terminó por descartar la directiva, porque evidentemente en la reunión algunas cosas no vieron como aspectos positivos. La pelea quedó ceñida a dos nombres, el Toto Berizzo y Martín de Michelis. Hoy por la tarde la directiva tomó la decisión de que el entrenador sea Martín de Michelis. Le comunicaron al Toto Berizzo que la verdad había dado muy buenas reuniones, que les había gustado su perfil, pero que se habían decantado por otra opción. Y esa otra opción es Martín de Michelis. Martín de Michelis se reunió por unas largas horas. Martín de Michelis tenía alguna posibilidad de ir a Europa, si bien no tenía ofertas ya para firmar. Tenía varios sondeos y si esperaba, estaba la posibilidad de ir a dirigir a Europa. Para quienes no conocen a Martín de Michelis, Martín de Michelis fue técnico de la reserva del Bayern Múnich, antes de ser entrenador principal de River, es ciudadano alemán y puede dirigir en Europa porque tiene el carnet UEFA Pro. Con este escenario de Michelis igual aceptó reunirse con Rayados. Y la verdad que me marcan a mí que la reunión desde los dos lados fue muy positiva y por eso me parece que termina dándose esta especie de sinergia y esta especie de acuerdo que Rayados dice, bueno, a pesar de que Berisso me gustó, voy a ir por de Michelis porque lo notaron decidido, porque lo notaron preparado, porque entendieron que conocía al dedillo el plantel de Rayados de Monterrey. Obviamente no trascendieron detalles de lo que le dijo del plantel, pero les dijo, por lo que pudo averiguar, que les gustaba, que es un plantel que está capacitado, que él cree que se puede pelear arriba, obviamente nadie te va a garantizar un título, pero de Michelis mostró un escenario positivo, mostró un escenario optimista de cara a lo que queda de la Liga MX. Recordemos que Rayados, lamentablemente, ya está eliminado de la Liga Cup. ¿Qué falta ahora? Un detalle que, conociendo el poderío económico de Rayados y sabiendo que de Michelis ve con buenos ojos dirigir a Rayados si no, no hubiera puesto en stand-by esas posibilidades de Europa, es el acuerdo económico. Rayados medianamente ya sabe las pretensiones de Michelis y se van a terminar poniendo de acuerdo días más, días menos y seguramente en el transcurso de la próxima semana Martín de Michelis lo antes posible, porque si bien Rayados tiene un partido el 24 de este mes que va a significar el debut de Martín de Michelis, el técnico y el club entienden que hay que asumir lo antes posible para que, claro, pueda tener sesiones de entrenamiento con el plantel que por ahora es dirigido de manera interina por Hugo Castillo y por Nicolás Sánchez. Martín de Michelis, ¿qué clase de técnico es? se preguntan ustedes. Bueno, es un técnico que entiendo yo, es acorde al perfil de Rayados. Es un técnico que en River ha ganado tres títulos. Es cierto, le tocó ser el sucesor de Marcelo Gallardo, el técnico más ganador en la historia de River y obviamente le exigían más que a Gallardo, pero por momentos ha mostrado un muy buen fútbol, ha mostrado un fútbol con mucha vocación ofensiva, que es algo que habitualmente la afición de Rayados pide y mucho y es un perfil que, la verdad, la directiva le terminó de seducir. Además de lo que de Michelis dijo en la reunión y que le gustó, me marcan a mí, al Tato Noriega y a Héctor Lara, se fueron con muy buenas referencias de varias personas que consultaron aquí en Argentina. No voy a decir quiénes por una cuestión de resguardar las fuentes, pero la realidad es que hablaron con exjugadores que fueron dirigidos por De Michelis, exjugadores muy vinculados a Rayados de Monterrey que vieron jugar a equipos de De Michelis como este River y la verdad que todos dijeron que era una buena elección. Y por eso, estimados señores y señoras, De Michelis a Rayados, ya es trato hecho. Siempre le digo lo mismo, este no es su canal, es mi canal. Suscríbanse, quiero leer sus comentarios, activen las notificaciones y por lo menos, de mínima, de mínima. 2000 pulgares hacia arriba, espero. ¡Hasta luego!